El sabor impresionante Ok, ok, ok El sabor impresionante, Grupo Los Popes Ok señores, muy buenas tardes Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes hoy Bienvenidos una vez más a esa transmisión raconera Party Conducto, sonido travieso, ojalá se la estén pasando súper chévere Hoy en este bonito miércoles Toda mi gente raconera, muchas gracias El sábado anterior tuvimos un pequeño evento de cierre de carnaval Por el rumbo de San Lucas, ahí por Santa Cruz, Tascala Muchas gracias a todos los que mandaron saludos A toda la banda, a toda la cámara, a la imagen Muchas felicidades por su cierre de carnaval Y toda la bandota que nos hizo favor de mandarnos sus saludos En una transmisión que tuvimos totalmente en vivo Muy amables por todos esos detalles Vamos a iniciar señores de una manera súper especial Con uno de los temas sabrosos para dar inicio a este programa Bienvenidos, disfruten de esa transmisión de Sonido Travieso Esperamos les guste hoy este programa Con esta canción Quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo Expresarte Todos Todos mis sentimientos Vamos a iniciar de esta manera Y ahí está para Sonido Marbella Hoy con Sonido Travieso, muchas gracias Bienvenidos También un saludo para Querétaro Toda la comunidad de Santa Cecilia Clavijero, Puebla Y mi carnal Apolonio Cándido Martínez Desde Querétaro Iniciamos labores Bienvenidos Con esta canción Quiero confesar de todo lo que siento Y al mismo tiempo Expresarte Todos Todos mis sentimientos Espero que en esto En esto que te voy a decir Travieso Te quiero mucho, mi amor Solo contéstame Aquí iniciamos Bienvenidos Sonido Travieso Pónganle sabor Sí Sabroso Para la pura y el camellito El sabor Hoy con quien Pónganle sabor, chamaco Para los pequeños marbellanos San José del Rincón Cuando me ves tus ojos Llama mi atención Sabroso Para la familia Romero De San Miguel Canoa Saludos hasta Guatepec, Morelos Quisiera comer La bella Esa rica boca Estamos iniciando No sonreír No está lloviendo Tampoco temblando Solo la rebelde del norte Se está reportando Desde la Nicolás Romero Ándele Hacerte sentir Mujer Por regalización Que chulada Que chulada Que lucua Si fuera a gritarle Al mundo Camargo Marcelron Hoy con quien Si fuera a gritarle Si fuera a gritarle Si fuera a gritarle Ahí está para los chicos locos La familia Romero Y el club Huevitos Con Chile La gente de San Miguel Canoa Iniciamos con sabor Ahí está para José Concepción Desde la Ramos Para Recife Colombia Y el ritmo Y el sabor No te escala Boca de sabor Sabaco Mira pero que sabor Para mi gente En la Unión Americana Mi carnal Nito El pechujín Y toda la bata Saludos Para mi gente De Tehuacán Puebla Para el tiburón Y del Andrés De Mayo Sabroso Iniciamos Fuerza Mísica Toluca Para mi amor Sandra Quedamos Rodri Martínez Sabroso Para los super pequeños Alexi 007 Las Calitas la Bella Siempre con quien Cuando me ves tus ojos Llaman mi atención Andáme abajo Peor aún cuando me hablas Siento nerviosismo Ahí está para Brian Llegaron los hooligans De Carmen Oye que esa voz abajo Sabroso Un saludo para Los casi guapos Santa Rita Santa Rita es la guapa Puebla Esichaya Seguido Arón Para Willy Ahí está Linare Luis Quiero gritar Y se ahora La gente del León Guamacuato Y un malito Salmai Para Miguel Quiero que seas Mi novia amor Saludos para Mi amor Ana María Y la canción de mi vida Vida de mi vida Para Ana María Desde Querétaro Sí señor Que seas mi único amor Sabroso Quiero Trabiesazo para Dicirte una cosa En medio de esta canción Quiero que seas Mi novia Así iniciamos Que seas Mi único amor Soy Soy Escucha esto Como se suena ¿Con quién? Sabría Ahí está para el diablo Pokémon Sus huevitos con chiles Y las dominas Romero Y el secachis Uno, dos y tres La rebelde del orden Reportándose otra vez Así señor De sabor Con sentimiento Conmigo con un piezo El bobo dinámico Sabroso Saludos para la familia Juárez Sonido versátil El panchito Mándanos un saludo a Charlie Desde Ocatepec, Morelos Presento estoy con quien Andrade Andale Y en cielo cayó un enano Y en cada mano decía Pamela te quiero, te amo Y aparte de tus niños La de amor, amor Primo sin destino Hoy con quién Sabroso Sabroso Tanto nerviosismo Quisiera comerme a besos Estar y caos Ahí está para toda la banda De la veintidós Con este sí Hoy con quién Siento en mi cuerpo Mariposas Quisiera tocar tu piel Besarte toda a todas Sabroso Hacerte sentir mujer Y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo Que aquí te amo Mándale un saludo Y que no sepa el mundo Y que no sepa el mundo Ven, cuarenos Presente estoy con quien Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Ponganle sabor chabaco Salud para el oso polar Y su pequeño Daniel Siempre con la racona Puebla Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Con sentimiento Paísa para Carla San Paulito del Monte Y señor Pero que sabor A la que de San Pablo del Monte Con el ritmo y el sabor Es la escala Te quiero El favor impresionante Grupo Los Popes Y el grupo La ley 7 De Niche Fortunato Que buena onda Que buena onda Que buena onda chabajos Que ya se están reportando Que buena onda Toda la familia Juárez Del Panchito Si señor Toda mi gente De San Martín De Xmeluca Mi gente De San Pablo del Monte Santana Chautempa Si señor Toda mi gente De la colonia La Presa Allá en San Juanico Para Roberto y Jenny Si señor Para Kevin Y el más chiquito Para toda la familia Hernández Cabrera Y la familia Cano Santos ¿Por qué no? Dice Un saludo Para Belén Para mi bebé Dice Aida Juárez De parte de su papi Para Sonido Super Gozo De Santa Marta Si señor Para Javier Siempre Amor Fabiola Caníbales de Santa María De Xmeluca Si señor Hoy para la organización Niños Elegantes Desde Bendebec Hoy Siempre Niebla El sabor Sonido Dice Niebla Para los casi guapos Hoy con el travieso Gracias Familia Moreno Vamos a continuar Con este programa Avanzamos con ritmo Con ritmo y sabor Bienvenidos Disfruten de esta transmisión Vamos a bailar este tema Y se lo van a dejar Para todas aquellas niñas Enamoradas Si señor Que estuvieron con nosotros En el carnaval De Santa Cruz Tlaxcala ¡Ándale! ¡Sabroso! Niña cuando me miras Escucha que sabor Saludate José Roja Estás en el carnaval Está ilusionada No sé cómo decirte Tú eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaba a tu lado Ese es el gran problema Si no tiene sentido Que tú me quieras Tanto Vamos a bailar sabroso Para toda mi gente De Algozón, Pobla Toda la banda Cásped 100% travieso Para mi gente De Toluquita, la bella A Telesabor Lo dijo una voz Lo dijo mi boca Ese es lo miedo Nadie lo toca Llegaron los primos Y vecinos El famoso Gaby Y el pulga Muy contigo Niña de ojos Se llama niña enamorada Sabroso Luces blancas Luces de colores Y tú vas a la reforma Verdad Chicos M13 Pequeño 13 Pequeños cocineros Queridos locos Chicos Pupes Chicos Plus Pequeños Manjateras Galaxi Chicas Manjateras 13 Chicos Mucha que sabor Ahí está para esos niños sin amor Para ese evento Ricardo Rigo Chicachata hasta Oaxaca de Juárez Sí señor Sabroso Para Deni González Este es el gran problema Ahí está para Brato Pequeños Brato Sí señor Con rito y sabor Mándamelo con procesador Organización Super Peques El famoso Alexis 007 Mocho David Berro Hoy con sonido travieso Gracias Para toda la banda Del bebetero La banda con más aguante Para el chiquilín y el boy Es Efra Sonido La misma Niña de ojos negros De boquita Tan bonita Sabes que quisiera No tengo que olvidarte Niña de ojos negros Sí señor O tu amor Vendré a tu vida Me olvidarás Me olvidarás Ok señores Hasta aquí Qué buena onda Para toda mi gente Raconera Sí señor El fenomenal DJ Chihuahua Vamos a saludar a toda la banda Sí señor Toda la banda Esa planta Georgia Para Para mi carnalito Dice carnalito Un saludo Sonido Gracias Para sonido El sonido Chavo Eso Eso A huevo Sí señor Para toda la banda Del bebetero La banda con más aguante Deli González Un saludote Toda la bandota Que nos está haciendo Un grado favor De acompañarnos Hoy en este programa Para toda la gente San Martín Que se deluca La gente San Martín Que se deluca Vámonos Ricky Vámonos Ricky Con uno de los temas Sabrosos para ustedes Hoy En este programa Sí señor Uno de los temas Bien solicitados Para Americano Semelo Hasta San Josecito De PNL Ándale Paloma Los infiernos Activos De San Isidro Para Las cotas de Zacatlan E E A Famoso Para José El su amor Jennifer Hasta Tlaxcarina La Bella Amor 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 Oí con la voz De sonido travieso Con el sonido górico Baila su observatorio Sí señor Escúchala Son mis interactivos De Querétaro Diseño para Pedro Ahí está para Fidel Ándale Uno, dos y tres El pipón Otra vez Esta historia Ándale Habrá paso Habrá lugar Los bebés Que se acaban de llegar Las queréticas La Bella Alexis 007 Siempre con el travieso Ándale Ella era muy bella Que al mirarte Te hechizaba Pero sin tener Y es como no Y no es Y ese beso Para la banda De San Miguel Canoa Toda mi gente De San Miguel Canoa Obispo Sin ochentos Pancho Y en la cementera Javiercito Romero Luz para el grupo rico son Estemo Cabello Hasta Villápolis Sabroso Un saludo para el Víctor Con el campo de Puebla Ándale Con el ritmo y el sabor De Cascala Escucha que es el sabor Mis ojos son Todos ceros Brillante es tu sonrisa La mejor que había visto Dos cien de amor Te amo a esta Cascadita la Bella Mucho, mucho, mucho Lo dice Tu amor Que es el amor Saludos para Los siete De la vida Junior De San Isidro De San Juan Del Río Querétaro Toda mi gente De Toluquita Un ángel Que al mirarte Te hechizaba Saludos para Pepe la Grande El gordo La greguda La flaca Y el panchito Desde Santana Chambilunco Saludos para La lucha Su gente Que no se enoje Que le ganara Todo el panadero Hay sido el de ti En el cielo Mata a Dios De la tierra El padrecito Camela Parte del famoso Gaby Primos Destino ¿Y con quién? Este amor Y soy Sabroso Mucho, nada Sabroso Y del cielo Mata a Dios De la tierra El padrecito Para el Sira Que se va Para toda la organización Angelitos Rebeldes Que se va Que se va Con su rolita Léjate de mí Saludos para Los chupitas De los monajillos Veintes Hasta León Guanajuato Te escribo La canción Que se va Que se va Que se va El color De mi corazón Ella era muy bella Un ángel Que al mirarte Te hechizaba Pero en su interior Ella solo de interés Que era mala Muy mala Era mala Para toda mi gente Salvatito Ex-Beluca Para el obispo Chepto El padrecito Miquelín Chino Poncho La banda Sanmiki Canoa Paola Marí Saludos para El chavarrito Y el troncito Pedro Sola Soy culpable De este amor Adonis Y se va Saludos para Mi amiga Paola Soy culpable De este Que acaban de salir De la prepa Pues un ángel Malvado La engan Saludos a las chiquis Y vivo el sufrimiento Saludos a las madres De la foto Para su lado Yo solo soy Amor Y hoy es su cumpleaños Felicidades compadre Soy culpable De este amor Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Que buena onda chavacos Que buena onda que están Mandando sus saludos Para todas las chavacas Que están saliendo De la prepa Para Paola Edith Para Edith García Saludos para Las madres de la moto Para Jesús Lozada Muchas felicidades Toda la banda De Querétaro Puebla Hidalgo Toda mi gente Así que señores Avanzamos con este programa Bienvenidos Deja de pensar Deja de pensar Deja de llorarme Tú ya pagarás Con alguien que te aguante Amor Vámonos con uno de los éxitos De sonido travieso Sí señor Deja de pensar Deja de llorarme Tú ya pagarás Con alguien que te aguante Amor Pongan esa voz Chavacos Ándale Dice Mucho sabor Ay 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 Mucho sabor Vamos a bailar Dice Ahí está para todos Dijeros 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 Sí señor Pasa Púchala Para toda la gente De querida Por favor Yo no pido Más Santa fiesta La taleja Saludos Para la gente Dijeros De pensar Deja de llorarme Así se llama Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel Hace llorarme Trapate Amor Dijeros De pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel Tú te lo buscaste Te lo buscaste Te lo buscaste Escucha qué sabor Para todas las manjateras Galaxy Chicas 13 Para todos los pichujos De la reforma Pongan esta voz Chamazos Dice ya llegamos Ya estamos con suño travieso No le fallamos Niños interactivos Para el Cubis Pedro Fidel Desde el barrio Dejo de agua Vigna Progreso Querétaro Una lluvia Entre mis sesos Travizos Vámonos interactivos Mi señor No te suena ganas Más que todo Deja vivir Mis sesos Se levantan mejor Paso poco por favor Ya no quiero Verte más Si te estoy Sabroso Si te lo pido Por favor Ya no pido Más tarde Ya no ves Te puedo Perdonarte Cuidado de pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Oye me llamo Pongan el sabor No buscaste Me fuiste infiel Te llorará La pata Amor Cuidado de pensar Así se llama Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Y se complácemos Con la roba De niños de la calle Para tu chabaco Los niños de la noche Como Para el Cubis Charela Rilla Patrón de velas Este es Perche Chabaco vecino Patrón y ese polo Para toda mi gente De Baja California Sur Niños de la noche Apoyendo el traveso Contra Tlaxcala Para el chabaco Y su amor Berenice Capets Amor, amor, amor Hoy con 10 Y el sonido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sonido travieso Sí señor Amorcito Uno, dos y tres Seguimos con los niños De la noche otra vez Con el chabaco Y se vuelve Berenice Somos pocos Pero bien Todos los lunes De la noche Contra Tlaxcala Raviso Póngale sabor Lleva de ti Tú me estás Y suena el rampo Mi amor Pasa tiempo por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Y se arrepentirá Y llenará por así Los chabacos Para Javier Siempre su amor Javiola Toda miqueta San Martín Leante Camas Para Mari Cuero Para Daniela Ándale Para Pero Adriana Vivis Un saludo Un saludo para Mirema Para todos mis dedicados Esos angelitos rebeldes Hoy confíen Sí señor Lo veo travieso Saludos a Jenny Rivera Saludos para Walter Mercado Ándale sabroso Que nos está esperando En su casa Para comer bonito Lámara Ahí vamos Saludos a Fátima Que tiene chorro Para Fernanda Para la familia Morales Rojas Échale Déjame pensar Tú la pagarás Con alguien que está fuerte Óyeme Sabroso Tú te lo buscaste Me fuiste el infiel Te ha llegado La pata Amor Y ya se ha de pensar Ya se ha de llorar No tú la pagarás Con alguien que está fuerte Óyeme Mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste el infiel Te ha llegado La pata Amor Ok señores Hasta aquí nada más Uno de los temas De Sonido Travieso Hoy para toda la banda Que nos está haciendo el favor Hoy de acompañarnos Hoy en este programa Bienvenidos Esperamos Esperamos en las tiempas Santos Supercibere Hoy en este programa Dice un saludo para la familia Morales Sí señor Morales Rojas Para toda mi gente de Coatzacoalcos Veracruz Saludos a Chuchu Miril Paúl Para Temo Cabello Leonardo Castro Toda mi gente de Zula Hidalgo Sí señor Así que señores Avanzamos con este programa Y poco a poco Vamos a ir mandando los saludos Sí señor Para toda la banda Que nos está haciendo el favor De vernos a través de LaRaconAPuebla.com Vamos a bailar ese tema señores Se llama la cumbia coqueta De mi compadrito Gerardo Chique Y su ritmo bacán Una cumbia con mucho sabor Mucho cordión Sabroso Dice Que llore Que llore Que llore La cordión Que llore Que llore Que llore Para Temo Cabello Leonardo Castro Saludos a Tula Hidalgo Saludos a Tula Hidalgo Para el disco Hola Hola El Tepito Tepito Producciones Que llore Sí señor Para toda la familia Ramiro Para los sayallines De Cocolotepec Sonido caribeño Besos Ladrillos Locos San Felipe de Progreso Estado de México Julio Nuno Chiquirí Cabras Andale Gerardo Chiquirí Cabras Gerardo Chiquirí Póngale sabor Dice Ay, ay, ay Y que suene Y que suene Y que suene Es el cordión Jabel Barras De Pachuquita la Bella Andale Taborcito, Taborcito, Taborcito No somos pocos Ni presumidos Solamente apoyamos Al máximo De los sonidos Sonido travieso Todos mis chabraquitos Grimos sin destino En Puga Y el sonido Ahí está el Puga El famoso Para Gaby Su amor Pamela Sello Perrón Travieso Sonido Travieso Sonido travieso Sonido travieso Andale Saludos Saludos Marras De Pachuquita la Bella Para Pepe Fabiola Hernández Andale sabroso Para Producciones El Chiracito Producciones El Chiracito Si señor Desde la María Puebla Voy con el reviso Saludos 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 Que suene ese Tabor Ese ritmo bacanero De Gerardo Chique Andale 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 Que suene Ese Taborcito Andale 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 Sabroso Para sonidos Lama azul Andale Sabroso Y el sonido Ahí está Ahí está Para ti También saludos Para mi esposo También Que lo amo Mucho Es todo Para mi Andale Sabroso Y el Y la Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar una gaita con ritmo y sabor a sonido travieso. Con el ritmo y el sabor de Tlaxcala. Vamos a bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta aquí no vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A qué bueno que ya estás! De vuelta mi travieso Saludos desde Dentro y Vichigan Gracias ¡Pónganme sabor! ¡Paisá por el coño y la vaca! ¡Compache, compláceme con la... Sujétate la lengua con la patancera ¡Chí! Y nos bloquean otra vez ¡Ese donos! ¡Yuso Teja! Saludos Wendy, M8 Princesa Tlaxcalina la Bella, andale, si señor, eh, ahí está para Dragones, y es San Francisco Toto Miguajá, ese panzón Pequeña Diana, un saludo para Lene Pamuyama, Tocanilla de San Juan Arón, andale sabroso, andale, 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 un saludo para el Pepe, Lara, puro traviesazo, puro traviesazo, sí señor, no está lloviendo, no está temblando, somos tus ahijados, sí señor, esos morros, el sabor Zacateuco Tlaxcala, y ya se están reportando para el cabo, Jodos, Nesco, Vicky, Gato, Milito, Papón, el Bandera y el Willy, Cinella, saludos para el Tigre y Rodolfo, y ya están Pedos, saludos al Mosquito, de parte del Pirate, al Pepe, Cinella, saludos para los chamacos de La Lomita, de Cetotti, Molis, y señor, para el Cholo, siempre con su padrino con el sello de casa, de parte del famoso Pacuaro, andale, toquebó, para Cris de Busquiz, Nadis Morales, se anunce Iván del Mercado, Romero Rubio, y Eli Vences, y ahí están ya mi coquetas bonsai, van a lo jodiendo para que se escuche a perrón, Cinella, tu y tamay, tamay, tu y sinela. Andale, un saludo para mi barrio que te vio nacer, la Jesús Carranza, te pita en México, ese cuencho hasta hueco y toca, andale, mandame un saludo a Jenny, para que ir un chingo hasta Colombia, de parte de Javiercito, y señor, andale, no somos palmeras, pero damos cocos, somos los raperos, cocos pero locos, puro, precioso, nueva voz, los amo, ahí está Gladys, un besito Gladys, gracias. Saludos para Arturo, Kiki Manía, saludos para los Kitos Kiss, desde Albuñeca, Morelos, gracias. Todo mi género de la colega de la empresa, mi catipé, mi capa, mi señor, San Martín de Exmelujas, para Brenda Beto, Toño, Ananilio, sí señor, para Javi, Brandon Antonio, mi pequeño Brandon, sí señor, para mi esposa Lilia, andale, no me rompen los cicos, eh, sí señor, ya nos vamos. Los saludos para Sabuna, de la nueva Morelos, ándale. Los Gladys de Chile, los juegos de la pandemia. Con el ritmo y el sabor de Tlaxcala, se sonido trafieso. Oficialmente, Raconero. Que buena noche, amacos, ya nos vamos. Muchas gracias, saludos para el Benny. Dicen, no la guerra ni la revolución, somos los aijanos, los borros del sabor Zacatelco, toda mi gente de Zacatelco, para el famoso Cabo, Cholo, Chester, Vicky, Gato, Vinino, Papá, Patera, Willy. Chavos, muchas gracias por preguntar, no estábamos perdidos, estábamos enfermos. Nos vemos en que ocho días, muy amables, gracias. Gracias, gracias a toda la banda, nos vemos próximo viernes, travieso, sí señor.